Juan Andrés, un anciano solitario que vivía en su milpa ubicada en los cerros del pueblo de Aquil, una vez al mes bajaba a la comunidad a visitar a su familia. Pasaba tres días con ellos y nuevamente regresaba a su pequeña casa de madera iguano. Esta actividad la había repetido por casi 30 años sin interrupción alguna. En ocasiones, su esposa se ofrecía a acompañarlo, pero él siempre se negó a recibir compañía. Era muy trabajador, iniciaba sus labores a las cinco de la mañana y las culminaba con la puesta del sol. Solo tomaba un pequeño receso después de su almuerzo. Cierto día se preparaba para tomar su baño, por lo que se fue hasta una sarteneja más cercana a buscar una cubeta de agua, pero al llegar no la encontró, pues ésta se había secado. Entonces maldijo su mala suerte y se encaminó hacia otra sarteneja distante 300 metros de donde se encontraba. Al llegar, observó una iguana de regular tamaño y de un color grisáceo que descansaba tranquilamente sobre una inmensa piedra rojiza en forma de círculo. Al mirar fijamente a aquel animalito, éste le hacía movimientos con la cabeza de arriba hacia abajo, como dirigiéndose al viejo campesino. Pero el anciano no le dio importancia y continuó su camino. Al día siguiente sucedió lo mismo. El reptil se encontraba en el mismo lugar, haciendo los mismos movimientos y ante esto, Juan Andrés pensó, ¡qué casualidad tan tremenda! Parece que esta iguana se está burlando de esto que me pasa. Al tercer día ocurrió lo mismo. Juan Andrés entonces exclamó, ¡malvada iguana! ¡Deja de burlarte de mí! Como si el animal fuera el culpable de que tuviera que caminar más para abastecerse de agua. Juan Andrés entonces tomó la decisión de deshacerse de tan singular acompañante, por lo que tomó un pedazo de leña vieja y se acercó lo más que pudo, sin lograr que se moviera ni un centímetro aquel reptil. Y cuando estuvo a corta distancia, intentó golpear a la criatura, pero ésta se refugió rápidamente en un agujero que se encontraba en la parte posterior de aquella roca. Entonces, Juan Andrés, convertido en un feroz cazador, introdujo la madera en la entrada de la madriguera, pero no obtuvo resultados favorables, por lo que palanqueó con todas sus energías, logrando con esto levantar la pesada lápida. Retiró un poco de tierra y misteriosamente no encontró rastro alguno de aquel animal. Asustado por lo que estaba sucediendo, pensando que se trataba de un espíritu malo que intentaba acarrearle más mala suerte de la que ya traía, retiró un poco de más tierra. Y grande fue su sorpresa cuando encontró una botijuela, cántaro de barro con una tapa de madera que, al parecer, llevaba varios años de estar enterrado en ese lugar. Aquel campesino no podía dar crédito a lo que estaba viendo, ya que al destaparlo se percató que estaba repleto de monedas antiguas de oro. Probablemente era el tesoro escondido de algún rico hacendado que lo había guardado en la época de la guerra de castas, pensó. Entonces, Juan Andrés abrazó con fuerza al cántaro y como pudo, corrió a toda velocidad hasta la seguridad de su casa y de su milpa. Estando en su lugar de descanso, se apresuró a contar las monedas, que en total fueron 79, exactamente la misma edad con la que contaba el campesino en ese momento. Con una alegría que nunca había experimentado, dio gracias a los dioses del monte por esa fortuna y dijo, ahora que soy un hombre con suerte, podré descansar. A la mañana siguiente, después de tomar cinco monedas, se dice, se ocupó de esconder su preciado tesoro, metió el oro en el cántaro, lo selló con la tapa de madera y lo enterró en medio de tres árboles de álamo. Posteriormente, señaló el sitio exacto con una gran piedra similar a la que cubrió el tesoro en su lugar original. Después bajó al pueblo a visitar a su familia y sus parientes se sorprendieron mucho al ver su llegada. Juan Andrés les informó de lo que había sucedido y les dijo que nunca volvería a trabajar, pero nadie le creyó y todos lo tildaron de viejo loco. Ante todo esto, el campesino se sintió más solitario de lo que era en su milpa. Con los días se acostumbró a esta indiferencia y logró vivir feliz los últimos años de su existencia al lado de su familia en la casa que tenía en la población, gastando las únicas cinco monedas que conservó. Por rencor a sus familiares, ya que no le creyeron tan extraordinario suceso, nunca reveló a nadie el lugar donde escondió el resto de sus 74 monedas de oro puro, por lo que el tesoro sigue a la espera de otro afortunado personaje para revelarle sus secretos. Dime qué te pareció esta historia, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Un saludo para todos y muchas gracias. Por la llanura de Anáhuatl se cruzan y bifurcan los caminos que desde tiempo inmemorial fueron andados por comerciantes, contrabandistas y arrieros. Por esos caminos viejos pasaron los cargamentos de mercancías, armas y ganado que tenían como destino las rutas de Monclova, Coahuila y Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Los peligros de la senda formaban parte de las actitudes del viaje, pues indios belicosos y bandoleros en gavillas vigilaban los caminos reales y el movimiento de valores con el fin de asaltar o matar a los viandantes. Las más preciosas cargas eran las que tenían como destino o punto de salida las ricas minas del Cerro de la Iguana en Lampazos de Naranjo, Nuevo León. El ferrocarril vino a dar un poco de alivio a los viajeros que ya desde 1882 pudieron trasladar sus mercancías y valores con alguna seguridad, pero los caminos carreteros siguieron en movimiento y más por los años de la Revolución Mexicana, en que tropas federales, guerrilleros y bandas de asaltantes mantenían en su sobra a los habitantes de haciendas y rancherías. La tradición popular cuenta que el frecuente asedio a los ranchos y grupos peregrinos obligaban a los hombres a enterrar sus valores para salvaguardarlos de la rapiña imperante, pero muchas veces se perdía la vida y quedaban ocultas grandes cantidades de dinero, joyas y barras de oro o plata perdidas para siempre, dando así inicio a la leyenda. Por los montes que rodean el pueblo de Colombia, jurisdicción del municipio de Anáhuac, Nuevo León, hay algunas ruinas de antiguas casas que ahora solo son montículos de tierra y piedras. Casi todas fueron moradas de pastores y gente humilde, trabajadores de ranchos y haciendas que poca o ninguna riqueza pudieron guardar. Aún así, hoy se puede ver ocasionalmente algunos exploradores removiendo escombros o haciendo excavaciones en busca de tesoros. Cuentan que hace muchos años unos buscadores de tesoros andaban por esos montes en busca de riquezas ocultas y al llegar al punto de su esperanza, buscaron durante horas bajo el agotante sol del verano sin encontrar más que tepalcates y trozos de madera que iban arrojando con frustración y coraje. Pero entre tanta cosa inútil, encontraron también un monigote deforme, un idolillo mal hecho que parecía ser de piedra, sin valor alguno y algo pesado para andarlo cargando por los llanos calcinados por el sol canicular. A media tarde, el agotamiento y la decepción los invadió y con el ánimo en rastra partieron con rumbo desconocido, dejando confundido entre las piedras aquel regordete ídolo que pasó la noche bajo las estrellas, contemplando con su mirada muerta el firmamento azul que los años bajo tierra lo habían hecho olvidar. Al día siguiente, antes de salir al sol, un pastor pasó por el lugar guiando a su rebaño por los campos secos en busca de la vida que se había replegado hasta las orillas del río Bravo. El hombre caminaba cabizbajo por el peso de las penas que la vida de miserias había acumulado sobre sus hombros. Por esa temporada de sequía, todos los males se agudizaban. Debía mucho en la tienda de abarrotes. La leche ya no se la querían comprar y tenía que tomársela para no morir de hambre. Y su ropa se había convertido poco a poco en un atuendo de jirones sucios. El pastor se sentó entre unas ruinas, y repasó una vez más sus desventuras, mientras las cabritas escarbaban con las pezuñas en busca de raicecillas frescas aún por el rocío que la noche piadosa había dejado caer sobre los campos. De pronto descubrió el monolito que entre las piedras lo miraba con sus grandes e inexpresivos ojos. Sus rasgos, mal trazados, apenas lo diferenciaban de las piedras y terrones circundantes. Pero fue descubierto y recogido por el pastor, que lleno de curiosidad, se volvió a sentar y empezó a tallar con su navaja el sarro que indefinía más sus trazos burdos. La expresión famélica se llenó de luz cuando vio caer una gruesa capa de costra que dejó al descubierto una superficie de metal amarillo. Un inesperado rayo de esperanza cayó de lo alto y cimbró su ser, e insuflado de ansiedad lo talló todo hasta descubrir, lleno de júbilo, que aquello era un ídolo de oro. Quiso gritar y danzar de gusto, dejando volar al viento los andrajos que lo vestían, pero a duras penas se contuvo y guardó el rico monolito en aquella bolsa de yute que hasta ese día solo había contenido tortillas duras. Acto seguido, reunió las cabras y caminó delante de ellas rumbo al jacal, pero ahora llevaba una sonrisa y nuevo sueño bajo el sombrero. Cuentan que cruzó la frontera para realizar una buena venta y a cambio de aquellos kilos de oro recibió una cantidad de dólares que jamás soñó ver entre sus manos y pensando que aquel golpe de fortuna era una bendición que ya nunca volvería. Cuidó con celo el dinero hasta que compró un gran rancho que pronto ocupó con ganado y maquinaria. Construyó una buena casa y vivió feliz junto a su esposa e hijos en una paz y abundancia que los acompañó hasta el fin de sus días. Los años pasaron y aquellos hechos hoy son una historia más que las familias de Colombia cuentan a las nuevas generaciones, pero hoy todavía existe un rancho que si bien ya no tiene las características de prosperidad que lo hicieron famoso, aún conserva el nombre que llena de curiosidad a quien pasa frente a su portal. Un viejo letrero cuelga de dos robustas postas rezando cinco palabras que contienen una historia llena de penas y esperanzas calladas que culminaron el largo epílogo de felicidad. Rancho el ídolo de oro. Esto sucedió cerca del poblado del Pochote, municipio de Teloloapan. Este poblado está ubicado sobre la carretera federal Teloloapan-Arcelia, a unos 15 minutos de la ciudad de Teloloapan. Ahí, a bordo de la carretera, hay una desviación que va para Izcapuzalco y para el Estado de México, y justo allí, en ese crucero, está el poblado del Pochote. En ese crucero, a mano derecha y a un lado de la carretera antes mencionada, hace algunos años estaba ubicado un restaurante. Toda la gente que viajaba a Teloloapan rumbo a Arcelia, o viceversa, podía pasar a ese restaurante a comer o a tomar un refresco o un aperitivo. Por tal motivo, ese negocio contaba con tres empleados. Dos de estos eran mujeres y el otro era hombre. Este último empleado era un joven de unos 20 años, el cual era del poblado de Tenantitlán. Dicho poblado se encuentra como a unos 15 kilómetros de distancia del crucero del Pochote. Este empleado se llamaba Andrés, y todos los días tenía que levantarse tempranito, a las 5 de la mañana, para poder llegar a las 6 y media a su trabajo, ya que lo hacía caminando por unas veredas que atravesaban un cerro y unas lomas. De esta manera cortaba camino y así podía llegar más rápido. Tenía que hacerlo a pie, pues el camino era de terracería y daba muchas vueltas, lo cual hacía más tardado el recorrido. Aparte de que, para esos poblados no existía transporte. Por tal motivo, la mayoría de la gente tenía que trasladarse en bestias, caballos o burros, o a pie. Lo mismo tenía que hacer de regreso a su casa. Tenía que irse a pie, y a veces se le hacía noche, pues si había clientes debía de esperar a que se marcharan. Varias veces tuvo que irse a pie a las 8, 9 o 10 de la noche, y el camino estaba bastante oscuro y solitario, lo cual dificultaba su marcha, y la hacía más lenta. En una ocasión salió a las 8 de la noche del restaurante, se encaminó para su casa, y cuando iba a medio camino, en una pequeña loma, vio desde lejos que había una gran llamarada. Parecía como si alguien hubiera encendido una gran fogata, y esta llamarada estaba justo por donde él tenía que pasar. Continuó caminando, intrigado, por esa lumbre que cada vez veía más cerca. Y cuando ya estaba, a unos cuantos metros del lugar del resplandor, se dio cuenta de que no había persona alguna ahí, y que lo que ardía, era un enorme tepeguaje. Este árbol, que estaba a un lado del camino, ardía desde el tronco, hasta las copas más altas. Andrés pensó que alguna persona le había prendido fuego a propósito, pero no había nadie por ahí cerca. Se detuvo curioso a observar por un buen rato a ese árbol. Pero por más que ardía, parecía que la lumbre no lo consumía, pues el árbol estaba igual que al principio. Andrés decidió continuar su camino, y cuando ya había avanzado unos 100 metros, volteó a ver el árbol, y se dio cuenta de que la lumbre ya era muy poca. Pobre árbol, pensó Andrés, ya lo consumió el fuego. Siguió su camino y llegó a su casa. Ahí les contó a sus padres y a su hermano mayor lo que había visto. Qué raro, dijeron sus padres. Ha de haber sido un borracho el que le prendió fuego. Mañana que te vayas a trabajar, te fijas si aún queda algo del árbol, para ver si podemos ocuparlo para leña. Y así, al día siguiente, cuando Andrés pasó en la madrugada por ese lugar, desde lejos vio que el árbol seguía ardiendo. Qué raro, pensó Andrés. Ya pasó toda la noche y el tepehuaje sigue ardiendo. Cuando estuvo a unos cuantos metros, se dio cuenta de que el árbol estaba igual. La lumbre parecía no quemarlo, pues sus ramas, tronco y hojas estaban verdes y llenas de vida. Continuó su camino, y al poco rato se olvidó del incidente. En la tarde, a la salida del trabajo, cuando caminaba rumbo a su casa, vio desde lejos que el árbol seguía ardiendo. Cuando pasó junto a él, se dio cuenta de que éste seguía igual, pues la lumbre parecía no causarle daño. A medida que se alejaba, el fuego se empezaba a apagar, hasta extinguirse por completo. Llegando a su casa, les contó a sus familiares todo lo que había observado, diciéndoles que el tepehuaje seguía igual, intacto, sin que el fuego lo quemara. De seguro, ahí hay un tesoro enterrado, dijo su padre, pues dicen que cuando hay una tapazón, la tierra arde por los gases que despiden los metales, o es una señal que los espíritus que lo cuidan dan para que la persona que tenga la fortuna de verla, sepa que ahí hay un tesoro, y escarbe, y se lo lleve para su casa. Mañana temprano nos vamos contigo, y nos llevamos picos, palas y barras. Mientras tú te vas a trabajar, nosotros escarbamos y sacamos el tesoro. Tan pronto como amaneció, los tres se encaminaron decididos en dirección hacia donde estaba el árbol. Ya casi para llegar, notaron que no se veía ningún alumbre, y cada vez que se acercaban más, podían ver el enorme tepehuaje, el cual estaba radiante y verde, y no tenía señal de haberse quemado, ni se veía ninguna llama por ningún lado. Se me hace que Andrés nos engañó, dijo el hermano mayor. Tienes razón, contestó el padre, pero, de todos modos, por si las dudas, hay que empezar a escarbar mientras esperamos a que tu hermano salga del trabajo. Así lo hicieron, empezaron a escarbar alrededor del árbol, pero por más que escarbaban, no encontraban indicios de ningún tesoro. Decepcionados y cansados, se sentaron a esperar a Andrés. Este no tardó en aparecer. Su padre le reclamó muy molesto, diciéndole que los había engañado, que todo lo que les había contado eran mentiras. No son mentiras. Yo lo vi claramente, les contestó Andrés. Pues ya ves que no hay señales del tesoro. Tampoco se ve ninguna lumbre en el árbol. Lo recriminaron. Contrariados, los tres se fueron para su casa. A la mañana siguiente, cuando Andrés pasó por ese lugar, volvió a ver arder al árbol. Lo mismo pasó cuando regresaba de trabajar. Les contó esto a sus familiares, pero no le creyeron. Así pasaron varias semanas, y Andrés volvió a ver arder el tepeguaje. Todos los días. Ya estuvo bueno, dijo Andrés. Mañana me llevo mis herramientas. No les voy a decir nada a mi padre ni a mi hermano. Y si veo arder el árbol, voy a escarbar, a ver si de verdad encuentro algo enterrado. Así lo hizo. Amaneciendo, tomó el pico, pala y barra, y se encaminó a su trabajo. Antes de llegar al lugar donde estaba el tepeguaje, desde lejos lo vi arder. Una vez que estuvo junto al árbol, este seguía ardiendo, aunque suavemente. Decidido, empezó a escarbar a un lado del tronco, y al darle los primeros golpes con el pico, el árbol dejó de arder. Siguió escarbando, y apenas llevaba unos 10 minutos cuando de pronto, el pico topó con algo duro. Utilizando la barra, empezó a escarbar alrededor, hasta descubrir una enorme piedra plana, la cual parecía cubrir un gran hueco. Con mucho cuidado, hizo palanca con la barra, y poco a poco, movió a esa gran piedra, hasta lograr hacerla a un lado. Entonces se dio cuenta, de que en ese enorme agujero, que quedó al descubierto, sobresalían unas orejas, como de olla, o tinaja de barro. Con las manos se empezó a quitar la tierra, alrededor de la olla, hasta dejarla al descubierto por completo. ¡Qué mala suerte! Lamentó Andrés. Está llena de tierra, pesa mucho, pero no tiene más que tierra y piedras. Como pudo, sacó la enorme olla, y ya fuera del agujero, le empezó a quitar la tierra que la cubría. De repente, vio que algo brillaba en la tierra que había tirado. Curioso se acercó para investigar qué era eso que brillaba. Limpió el objeto y se dio cuenta de que era una moneda de oro puro. Emocionado, empezó a quitar la tierra que cubría la olla, y entonces descubrió que estaba repleta de una enorme cantidad de monedas de oro, las cuales brillaban con destellos luminosos al recibir los primeros rayos del sol. Como pudo, se echó en hombros la enorme olla y regresó para su casa. Antes de llegar, empezó a gritarles a su padre y hermano, los cuales acudieron presurosos a su llamado. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Le preguntaron. Ayúdenme, dijo Andrés. Tenían razón, había un tesoro al pie del tepehuaje. Lo encontré, y aquí lo traigo. Sus familiares emocionados le ayudaron a cargar la olla. Una vez dentro de la casa la vaciaron, y efectivamente, se dieron cuenta de que era verdad. Dentro de esa olla había cientos de monedas de oro. Las lavaron, las limpiaron bien y las guardaron. Ese tesoro siempre había estado ahí, dijo el padre, solo que estaba destinado para ti. Por eso tú eras el único que veía arder el árbol. Ya ves que nosotros fuimos y no vimos nada. Escarbamos y tampoco encontramos nada. Tú, en cambio, seguías viendo arder el tepehuaje. Escarbaste un poquito y luego lo encontraste. Eras el de la suerte. Por eso solo tú podrías encontrarlo. Sí, creo que tienen razón, dijo Andrés. Bueno, se acabaron las pobrezas. Vamos a vender estas monedas y nos vamos a ir a vivir a Morelos. Allá vamos a comprar una casa y a poner un negocio. Así lo hicieron. Andrés vendió unas cuantas monedas y compró una casa en Cuernavaca. Después vino por su familia y todos se fueron a vivir allá. Con el dinero que le dieron, puso allá varios negocios y ya ni se despidió de su patrón, el dueño del restaurante donde trabajaba. Se fueron sin decirle adiós a nadie y ya no regresaron jamás a su pueblo. Bueno, Andrés sí vino una sola vez. Hace varios años, pero vino por el puñado de monedas que había dejado enterradas en el patio de su casa, pues no pudo llevárselas todas. Por eso las enterró, para poder venir después por ellas. Y en ese único viaje que hizo por las monedas de oro que había dejado enterradas, fue cuando me lo encontré en el crucero del Pochote. Nos saludamos y vi que traía una camioneta del año. ¿Te sacaste la lotería? Le pregunté. Nada de eso, me dijo. Vente, vámonos a Teloluapan y en el camino te cuento lo que me pasó. Se compró un 6 de cervezas y durante el trayecto del Pochote a Teloluapan, me contó esta historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!